Como que ninguno sale con el nene, nene duro en esta pendeja me peto la gorra y yo lo salgo a matar Salmo un fire, huele bicho conmigo, tú no te buscas nada, estamos pegándolo como los flyers a estos pendejos que no sirven trapear y yo le meto, por eso es que siempre yo le saco el escopeto los chipetos se los afrieto, en la carota de careto, hijo de puta no me ronquen que se aprieto en esta no se busca nada, tú sabes que el nene le mete, no se tiran pa' acá porque saben que me voy a mandar demasiado y en esta yo vengo sin freno, a ven tú sabes que yo le meto cabrón, tírense en top, a ver, pa' que vean que es lo que es que ella es muy chica, tíl está por encima y no me ven, estoy muy alto en esta y no me alcanzaron más nada porque cuando me fui pa'l cuasar no pudieron atraparme, lo que yo le metí por eso cuando yo los cojo a todos ellos empiezan a taparse, le meto un fuletazo con la glopeta tú sabes que la mujer está rica sin la teta mami tú sabes que la juguais se ayudan aasking y me van a caminar el es una fulgurita con la glopeta tú sabes que la gente deja de pedir alabar tú sabe que la mujer está rica tanaira es una fulgurita con la glopeta es una fulgurita viven entonces tú sabes que la mujer Колibilla es una fulgurita le meto Gracias.